Únete al show más canallita de la radio Selfie con Antonio Expósito Para saber las horas de las emisiones Todo ese tipo de cosas Toda la información que quieras Puedes buscarla a través de nuestro Facebook Facebook.com barra Selfie Radio Show O también puedes entrar Y bueno, un poquito más rebajadita la información Porque cabe menos, claro, pero es en Twitter Arroba Selfie Radio Show Y puedes recuperar cualquiera de los programas Que llevamos hasta ahora emitidos Grabados y emitidos en nuestra web oficial Selfie Radio Show punto es Oye, ayer estuve cenando en el Camerino de Ruzafa Calle Cura Femenina número 16 Espectacular Calle Cura Femenina número 16 El Camerino Ruzafa punto com Es su web Meteos en TripAdvisor Y vais a ver como Ahí están las notas Ahí están las notitas Ahí llega Julio luego A nosotros no les iba mal A ellos les va mucho mejor Bueno, vamos ya con un tipo que es experto En afrontar rectas finales Sí, sí, sí Y la de hoy no podía ser menos Se trata de un señor que si llega viejo Dios quiera que sí Hombre, claro Dios quiera que sí Vivirá alejado de la ciudad Bueno, Dios cualá Como hemos dicho antes Empezará a fumar a los 65 Por tener algo que hacer Lo hará Y beberá mucho Mientras juega la partida de por la tarde Porque así si pierde Pues tiene una buena excusa Para lanzar las fichas al aire ¿Sabes lo que hay que decir? Tirarlas por el aire En plan mal perdedor En plan mal perdedor Todo eso Comprará el ABC Por supuesto Siempre Con su suplemento Su todo No comprará público No lo comprará No, no, no Porque no puede No puede Tampoco Si comprará la razón No se suscribirá a público Ni al diario.es Pero la razón por ejemplo Sí No comprará a Mongolia No lo comprará Bueno, dentro de poco A lo mejor sí A lo mejor sí Y seguramente lleve bastón Porque la cadera La tendrá destrozada De tanto haber follado En su época de tuitero Eso pasará también Tiene los DMs Tiene los DMs Tiene los DMs Que me hacen los reportajes De interview Bueno, de momento Está en edad De que le pasen cosas emocionantes De merecer De merecer Es el tipo más jovial Dicharachero Y entusiasta Que te vas a echar a la espalda Sí, sí, sí Pero es verdad Que cuando está cansado Su cara parece Los cojones colgaderos De un viejo Pero de los 140 caracteres Trae el rufle ¿Cómo te encantan Los cojones colgaderos De un viejo rufle? ¿Cómo me encantaría Que me pegaran En la barbilla? Exactamente lo digo Un aplauso para el rufle Por favor ¿Qué pasa? A ver ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo que no leo El diario 16? ¿El diario 16? El periódico 16 El diario punto es El diario punto es Eso ¿No lo lees? Sí Lo leo Escribe mucha gente Que me gusta a mí Ah, vale, vale Un poquito de nachete escolar Un poquito de nachete escolar Sí, sí ¿Y público? ¿Y público? Sí ¿Lees público? Público lo leo a veces Porque ponen enlaces Que me molan y tal Pero en formato papel Menos que antes Hombre, yo recuerdo ¿Puede ser que te entrevistaran En Parapúblico? ¡Uh! ¡Claro! Ah, vale, vale Porque me acuerdo Cuando la gente Se pensaba que yo Claro Era de izquierda Mola No sé qué Cuando la gente Se pensaba que era de izquierda Le salió la jugada Rural Le salió rana la cosa Pero lo que mola Es que la derecha La derecha yo creo Que no te quiere No me quiere Ni la izquierda Ni la izquierda Bueno, mis padres Porque les toca, ¿sabes? Porque están penados Eres el Ramoncín de Twitter No te quiere ni la izquierda Ni la derecha En medio total No, no, no A ver, no vengáis arriba Por cosas que sabemos No vengáis arriba Hoy exactamente No vengáis arribita Vale, vale, vale Nosotros, por ejemplo Te queremos mucho Vosotros, claro El portero de mi finca Por ejemplo Mira, mi razón Igual podemos dar Cada uno una, ¿no? Pero mi razón Por la que yo más te quiero En concreto, ¿eh? Rufles Es porque yo sé Que si, por ejemplo Tú y yo Nos vamos de viaje Con alguien más Y ese alguien más Se deja el DNI Por ejemplo, ¿eh? Por ejemplo Yo sé Que no ha pasado Yo sé que tú Igual que yo Nos iríamos Y dejaríamos a la otra persona En tierra Yo sé que haríamos Y además haríamos Mofa y escarnio Durante todo el viaje Por supuesto Por supuesto Que no ha pasado Que asquerosa era, ¿eh? Que asquerosa era La que nunca pasó No la queríamos follar Pero luego ya dijimos Hostia puta Pues mira, no Vale, entonces Eso que nunca ha pasado Yo, por ejemplo, te querría por eso Y por la segunda cosa Que te querría también Es porque si vamos a comer Vamos a comer a un sitio Vamos a comer bastante fuerte Y bastante oriental Siempre Sí, sí, sí Y bastante bien de aceite Que no nos tira para atrás El tema fritanga No nos tira para atrás Nada de miedo Nada de miedo Absolutamente nada de miedo No nos da nada de miedo Y la salsa de soja La salsa de soja tampoco A todo Tú te puedes comer perfectamente La mierda de un jabalí Con salsa de soja Y te está buena Te está muy buena O con curry Porque todos Acabas habiendo Toda esa mierda Curry, pero es que curry ya Curry huele un poquito ya A moro Y a ese rollo No, estamos viniendo ya A lo Escúchame El tema interracial Yo prefiero la soja Escúchame, yo tuve una época Tú prefieres la soja Porque es muy de Albacete Porque es muy de aquí de Norta Claro Mira, escúchame, Rodri Aquí al lado de la Sierra Calderona Hay unas plantaciones de soja Que se jode el bastón Te lo digo Escúchame, yo tuve una época Tuve una época Cuando empecé a adelgazar un poco En la que todo ¿Qué época era esa? ¿Qué época fue esa? Hace un par de años Más o menos Por ahí Por ahí Y yo en esa Qué cabrón Esa etapa delgada le llaman La etapa delgada le llaman Sí, la slim La etapa slim En esa época Yo consumía muchísimo curry ¿Te acuerdas, Rodri? Que yo consumía A todo le echaba curry Incluso Exacto, que te cantaba la poza Me cantaba la poza muchísimo Y mi cocina olía a Pakistán Es verdad que un poquito Sí que pasaba eso Es verdad que sí Tenía gente vendiendo alfombras En mi cocina Exacto Pero buenas, ¿eh? Alfombras pernas Qué puta madre Muy buenas, ¿eh? ¿Te viste por ahí Algún soldado norteamericano? Sí, y a la Policía Nacional Me vi Me vi a un Me vi en Policía Nacional Requisando unos manteros Y a un soldado americano Que estaba haciendo cosas también Y al Ultra del Betis Al Ultra del Betis Te lo vi Y al Ultra del Betis También lo vi Efectivamente Vaya hostia de calza Pero a mí me hace ¿Sabes lo que me hace gracia De ese vídeo? La segunda La patada que le intenta dar Lo que te hace gracia Porque le intenta dar una patada Y se lleva tres sillas Se revienta la pierna El pavo Y luego lo ves Medio cojeando En plan de Además que luego Se le ve una persona Que se mueve Jodidamente mal En el tema de violencia En los juzgados Lo primero que le dice a la peña Es a vosotros Os voy a denunciar Y empuja a uno de ellos Y a mí lo mejor No sé si viste Las declaraciones de la madre Que su madre dice algo así Como Si mi hijo es muy buen chico Si siempre le ha gustado el deporte Exacto Si siempre le ha gustado El valetudo Y el doblar Y el doblar El espinazo De un puñetazo Si, si Y pegar a padre Cuando no le daba la paga También le ha gustado mucho Hombre Imagínate a padre En esa casa Si el muchacho Ya es así Diferente Pues imagínate Imagínate a padre Cuando viniera Calentito del bar De capacidades diferentes De capacidades De capacidades De sensibilidades diferentes ¿Hay alguna razón Rodri Por la que tú Ames O quieras O estimes A lo mejor Tengas Un resquicio de amistad Puede ser cualquier Del nivel de amor Digamos Del uno al mil Puede ser cualquiera Yo es que Yo empecé en el uno Cuando lo conocí Y voy subiendo A medida que me va haciendo retweets El otro día lo hablamos Muy bien Todo eso está pactado Todo eso está pactado Como te gusta Como te gusta O puede ser Es un amor con conveniencia Hombre siempre Y cuando más retweets Luego te hagan Gracias a su retweet ¿Tú más le quieres a él? Claro ¿Así también? ¿A ti te mandan tetitas Por esos retweets? Hace un montón que no Que no entro a Twitter Hace un montón que no Hace un montón que no Alguna tetita Alguna tetita Has rascado Es el de las cámaras De la sexta El que decías tú Que había más Más imputados Que cámaras En la sexta noche Ese ha rascado tetita ¿No o qué? No, he rascado más Con el último Bueno, bueno, bueno Saliendo aquí Toda Es posible Es posible que Para ti Seguirme a mí en Twitter Sea como tu Tinder A lo mejor Te estás sacando fuego Al rabo, Rodrigo O sea Oye, Rufles Una cosa que yo querría hablar Yo sé que quería comentar Una cosa Ya que he comentado El tema de los juegos Colganderos de viejo Ya se me ocurría A mí también Todos los tendremos Todos los tendremos Todos los tendremos Spoiler Spoiler de lo que os va a pasar Desde aquí a 30 años La bolsita de té está ahí Exacto Vale, entonces Situándonos en que tú Por ejemplo Los pueblos del interior Los conoces bastante bien Además Te manejas ¿Por qué no decirlo? Bastante bien Sin ser tú de pueblo ni nada Claro Sin ser tú de nada Yo no sé de qué me hablas Yo salgo de aquí De la avenida del CID Y ya digo Uf, este ya no sé qué Pero tú, por ejemplo Te sabrías adaptar O sea, eres una persona Que se adapta al medio Por lo que sea Muy bien Me mimetizo con el ambiente Mira, fíjate Pensaba que eran de izquierda Yo en Twitter Mira, a ver si me adapto ¿Sabes? Tengo la botella Tengo una botella de vino Antonio De Aznar Hombre, qué buena Encima de la Yenica de polvo Buena añada Como decías tú siempre Buena añada Buena añada Hay mucha gente Hay mucha gente Seguramente vosotros Seguro que tenéis algún tío Sí Que es fascista ¿Vale? Muy sí Sí, completamente sí Exacto Sí, sí Siempre hay No te digo ya un cuadro de Franco Porque eso ya es como ir directamente Incluso un padre a veces Es como que te va Es como que te va Dando pistas ¿Sabes? No, aquí tenemos este Este vino de José Antonio Primo de Rivera Y tú ya dices Bueno Es como Como que es el actor secundario Como dice Eres menos fascista Claro O sea, no eres tanto Pero al final eres igual Al final sí que es fascista Al final sí Esos pueden ser gordos Suelen llegar bigotes así Frondosos Pelos de los huevos Muchos Exacto Muchísimo Y en el pecho Y en el pecho Una cadenita de oro ¿Sabes? Que se vea que es gordo Por supuesto Por supuesto Y luego Claro Y luego La camisa abierta justo Hasta el botón Donde llega la virgen O sea, está totalmente Está totalmente clavada Y que le cantan bastante Y que le cantan bastante Los sobacos También te de decir Sí, sí Sí que puede ser Sí que es verdad Y lleva pañuelo de tela todavía ¿Eh? Ese señor Hombre, claro Sí, sí, sí Por supuesto Que no lo lava él Y es de mano ancha Y es de mano ancha Para lo mejor Para hacer bricolaje Y para la historia Sí, efectivamente Bueno, llevar unos cuadros Yo lo que te quería comentar A ver, tú que te mimetizas bien Con el entorno Pueblo del interior Tal Cuando llegues a Viejo Por ejemplo ¿Tú vas a preferir Continuar, digamos En zona urbana? ¿Vas a continuar en ciudad? ¿O a lo mejor te vas a querer Trasladar A donde las ovejas Están más cerca? ¿Cómo sería eso? No, no, para nada Para nada, para nada Yo tengo que seguir en ciudad Para molestar a los adolescentes Ah Para mirar Yo qué sé Mirar obras A lo mejor Ya no va a haber obras Ya no va a haber obras Claro La gente, vamos a ver Los obreros esos Imagínate 3.000 pavos cobraban Normal que estén con los DMV Por pagar todos O sea, figúrate Pero no, no Hay un ocio Los viejos tienen un ocio Diferente Al que nosotros tenemos Todavía presente Yo he visto viejos Yo he visto viejos Discutir directamente Con la cajera de consumo Por ejemplo Un ejemplo Del supermercado Vale Porque le ha cobrado Una bolsa a 5 céntimos Y era la de 2 Dice, usted me ha pedido La pequeña No, le he pedido La grande No, le he pedido tal Yo he visto gente Gente mayor Vieja Se puede decir vieja Se puede decir vieja Yo creo que sí Que cuando le ingresan La pensión Ah, me dicen que sí Me dicen que sí Que se puede Quiero sacar El dinero de la pensión Lo saca Lo cuenta Y lo vuelve a meter Yo quiero ser de eso Yo quiero molestar mogollón Muchísimo, ¿no? Todo lo que puedas Todo lo que puedas Y follar Y follar pagando también Ah, vale Bueno, sí Porque en la época ya El tema petanca Lo vamos a coger Sí, sí, sí Yo nunca Vamos, yo siempre he estado No renunciarás, ¿no? No renunciarás No, no, no No me cierro ninguna puerta También te digo Vale No me cierro ninguna puerta Pero ¿qué deporte sería tu O sea, a qué volcarías Todo tu interés? ¿Qué deporte sería la clave? Petanca Ajedrez A lo mejor El dominó está pegando fuerte Ajedrez No voy a saber Cómo se llama mi mujer Voy a empezar a decir No, el hackee al Escúchame Ajedrez desde luego que no O sea, antes tendrás Con no cagarte encima Como para saber Como para saber Que la torre se mueve recta ¿No? Claro En esa época Te llega el retorno Al modo crema ¿Vale? El retorno al modo crema Es que al principio De la vida Esto es un ciclo, Antonio Tú parece que no El modo crema El retorno al modo crema Consiste en que En que tú naces Y te cagas encima Sí, mucho más Y luego mueres Cagándote encima también ¿Sabes? Y tu familia Cagándose en ti A la vez Es como Es como Cuando te lleven a meses Tus hijos Si procreas Bueno, cuando lleven a Rodríguez Qué gran invento El de llevar a meses Porque procreará Ya verás ya El de llevar a meses Es un invento Que ahí está Vais a ser una carga Para vuestra familia Pero vamos a ver Pero desde los 30 Yo voy a tirar el cianuro Es que no lo estás haciendo bien Tú lo estás haciendo Fetén Yo lo estoy haciendo Aquí En esta radio Lo estaba haciendo Fetén Fetén Yo voy a hacer La del cianuro Yo cuando vea Que la cosa se complica Le pones cianuro a todos Vasito y pajita Vasito y pajita Y para adelante Tú quieres hacer Como San Pedro A lo mejor un poco Como el acóstol No, como Ramón Como Ramón Te voy a decir Joder, que crucifiquen Boca abajo No, no, no Si quiero hacer Como él Yo vasito Pajita San Pedro Nego tres veces San Pedro Nego tres veces A Cristo A Cristo Si hubiera Nego tres veces Saltar al candidato A lo mejor No estaríamos A lo mejor A lo mejor Si se hubiera tirando Mirando a ver si En el fondo había roca Pues a lo mejor No estaríamos Con las películas que había Ese era En compañeros En la película Que salta César Es verdad El de farmacia El alma Se queda muñequísimo Una cosa Tema viejo Vamos a seguir por tema viejo Por no desviarnos mucho Palillo ¿Cómo estará? El tema palillo Siempre ¿Siempre? Palillo siempre ¿Redondo? Sí, palillo siempre ¿O plano? No, no, plano Plano Palillo plano Aparte que es más barato Yo no sé por qué Pero suele ser más barato Los venden en caja de cartón Muy bonita Y los palillos redondos Suelen ir en un frasco De plastiquete malo También Que da mucha rabia Con una mujer arriba Sí, sí, sí Oh, joder Es verdad la diferencia No me he acordado Da mucha rabia eso Cuando intentas sacar uno Y no sacas una mierda No, pero luego intentas sacar uno Y te salen diez Entonces dices Joder Es como cuando Yo qué sé Te toca la tragaperras O cuando De pequeño A lo mejor Te encontrabas pasta En las cabinas de teléfono Es verdad Es comparable Vale, y escucha De pensión Qué vas a querer En qué franja Ojalá afuera sí ¿Qué vas a querer? Voy a querer cromos del coyote No, pero ¿Dónde te vas a querer mover? O sea, quiero decir Porque a lo mejor Tu forma idílica En tu cabeza ahora mismo Es, bueno Voy a ser un viejo gustero Como buena persona de izquierda Que sé qué es Claro Tienes que tener más o menos Sí, sí, no Con el puño en alto Yo voy a gastarme todo el dinero que tenga Voy a gastarme todo el dinero que tenga Y voy a renegar Pero con el puño en alto Con el puño en alto Vale Pero vas a querer qué franjita Vas a querer a lo mejor De todas formas yo pienso Soy muy escéptico En el tema de que nos vaya a quedar Alguna perra Vale, tú piensas que no, ¿no? No, yo pienso que no Vale, piensas que no Si sigo gobernando El Partido Popular No Si sigo gobernando Pablo Iglesias Lo mismo, lo último Lo que menos nos preocupa Es las pensiones A lo mejor estamos Yo qué sé Comiéndonos unos a los otros O no lo sé Vale, escúchame Tema nietos Cuando eres viejo Es fundamental tener Porque si no ¿Has querido desviar por algo El tema de Pablo Iglesias? No, por nada Por nada Pero absolutamente nada Es una puta Porque como no se escucha siempre Normalmente lo que queremos Están desde Podemos Lo tuvimos Lo tuvimos en Selfie Lo tuvimos Hace unos programitas Unos 15 años 120 120 programas 120 programas Más o menos A lo mejor cuando parecía Que le iba a petar Nos tienen en la Casa Morada Nos tienen de Primero Pablo Iglesias y tal Pero luego ya Pero sí, sí Vamos para abajo Pero luego subiremos Otra vez seguro Luego subiremos, por supuesto Pero escúchame El tema de nietos ¿Cuántos vas a querer? ¿Vas a querer niño o niña? ¿Vas a querer solo niños o niñas? Es que eso ya no lo decides Tú decides tu hijo o Antonio Pero vamos a pensar Vamos a pensar en que sí Un hipotético caso En el que pudieran tener hijos En el que pudieran tener hijos y nietos Como el monstruo de Amstet Eso te iba a decir Claro, claro Exacto Pues mira, me encantaría tener Que todo sea paritario Porque yo soy muy del paritario Del iconito, del labio y tal Y de Claro, exacto De ese rollete Yo quiero tener Si puede ser Sí Pues Tres Tres nietos Y tres nietas ¿Sabes? Porque a mí me ha gustado una serie Claro, me ha gustado una serie Que salía La pantalla partida En nueve Y miraba para arriba Miraban otros para abajo O sea, era la tribu de los Brady Ah, hombre Sí, sí, sí Claro, por supuesto Vale, entonces tú quieres tres Que sí, coño La tribu de los Brady Que salían en la escalera Una familia de Opus Dei Supongo Que sería Porque eran como un huevo Era un mogollón, eh Pero los serranos también eran un montón Y que eran de Opus Dei No, pero los serranos Acuérdate de un detalle muy importante Era Lucía Traía dos hijas De otro matrimonio Y Diego Dos hijas Dos hijas muy atractivas Muy atractivas Y muy catalanas Una cosa neutra, eh Desde un género neutro Nada de Efectivamente No, no Desde un género neutro Hubiera alefado a esas dos Bueno, y luego Pero utilizando el ley Y luego tenía Y luego Antonio Resines Tenía a Fran 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 Perea Pero que sería Marcos Marcos Vamos a hablar en personaje Marcos Marcos, Guille y Currito Y Currito, efectivamente Exacto Y Currito tampoco tenía cara No tenía mucha cara de tonto tampoco No, no, no Y otra cosa no Pero le ha ido bien Le ha ido bien Sí, sí Y el que debe de calzas Ser un muy buen rabo Era Guille, eh Guille, sí Guille, sí No, no, es verdad, es verdad Guille tiene el rabo Con el chorizo de león Así que digo Guille, sabes que es Esteclista Pianista Y toca en el musical de La Llamada Este que la está petando Y era Y hace unos años decían Que era familia de Leticia ¿No? De la reina ¿Ah, sí? De la reina Leticia, sí, ¿no? Ah, no sé Sí, sí Rufle me entiende, joder Rufle es un tío oculto Así de duda Un farandulero Un farandulero, Rodri Te gusta leer la peña fiel A lo mejor, ¿no? Un poquito Sí Y toda la mierda que pone en Telecinco con las tardes Esas cosas no Yo qué sé No te da ninguna pereza El programa de redes y eso no Pero toda la mierda esta que nos están Esa me la trago toda la que puedo Vale, escucha una cosa Ya un poco por ir cogiendo recta final Y todo este tema Sí que me gustaría un poco hablar de tu muerte Rufles ¿Vale? Muy bien Sí, a mí también Es algo que yo digo, joder ¿Qué no hablaremos de esto? No, pero no de tu muerte A ti a Expo Y a medio Twitter Pero no digo de tu muerte Porque un día ¿Te acuerdas que lo dedicamos? Mira, te voy a decir una cosa Si me pasa algo, Rodri Te voy a hacer responsable De todo lo malo Me refiero, ¿eh? Lo bueno no Si viene aquí una muchacha Y me come los cojones por debajo Eso no Pero si por ejemplo Si por ejemplo es algo malo Sí que te voy a reposar Y entonces a ti, Rodri O sea Vale, pues es como la razón Te voy a tocar el bolsillito El bolsillito ese te lo voy a tocar Entonces vamos a hablar de un tema Por ejemplo Hablamos hace un tiempo tú y yo De si te murieras mañana ¿Vale? Pero ese tema Lo aparcaremos un poco Me gustaría un poquito Como eres experto Me gustaría que te murieses pasado No, no, no Como tú eres experto En rectas finales Digamos En rectos En rectos también Algunos jete nos hemos cogido Algunos jete, ¿no? Algun besito negro Nos hemos echado, ¿no? Por ahí A una noche Sí, sí Hasta que toque lo amargo Bueno, eso es otro tema Vamos a hablar de eso Sí, recta final Recta final Entonces A mí sí que me gustaría destacar La recta final tuya No así la muerte Quiero decir No hace falta que nos vayamos Al punto No, pueden teogenizarme Todo lo atrás Tú quieres el tiempo extra, ¿no? Los minutos de la basura Yo quiero la prórroga Sí, el gol de Ramos El 92 Pero de los 140 garanteres Esa prórroga de los 140 garanteres Todo eso A lo mejor los últimos Vamos a poner En los últimos dos años ¿Vale? Sí ¿Tú cómo quieres que sean? ¿Quieres agonizar? A lo mejor quieres No, quiero Quiero cagarme encima un montón Para empezar Eso es lo que quiero Luego quiero Quiero beber vino Pero a cholón Vale A cholón O sea, a que no pueda más Pero vino bueno Vino de entendido O vino de ese mierda Vino de mierda De euro y medio a la botella Vale Y quiero sobre todo Faltarle el respeto muy fuerte A toda la gente Que me diga lo que sea Buenos días ¿Cómo que buenos días? ¿Cómo lo que dijo? Puta, tengo 90 años O sea, sí Vas a querer Perdón que te haga la pregunta A lo mejor Vas a querer Algo de Alzheimer Alguna cosita así Detallito Alguna pequeña Vas a querer Voy a querer que se me pare Le hice la mitad de la cara Vale No, no, lo digo porque Por hacer peticiones Porque Dios No, no, me molaría Parecer así un poco a Rosy de Palma Así con la cara regulera Molaría Molaría mucho Molaría mucho Que te diera una especie De parálisis facial Pero que solo te subiera Las cejas para arriba Y que parecías asombrado En todo momento Y Dios mío Mira, mira padre Mira padre Mira padre Mira padre Mira padre Como la ha flipado Por la ruta otra vez Un poco así, ¿no? Mira padre Como le está gustando la película Exacto Sí, sí Mira si ya la he visto Otra vez en la película Pero sigue sorprendiéndose Mira padre Ojalá se muera este hombre Que parece que está bajando Una rampa de Dragon Car Mira padre Vale, entonces ese sería tu rollo Tú quieres Parálisis media cara solamente Que te cojan las cejas Y que me atropellen Con una bicicleta Molaría Dejarme la cadera regular Me gustaría O sea, luego Y denunciar, claro Denunciar Y tocar el bolsillo No, no Tocar el bolsillito Tocar el bolsillito Y luego por ejemplo Querríamos Ya para cerrar un poquito Ya lo final Pero querríamos Algún tipo de negligencia En el hospital ¿De eso querríamos alguna? Sí Y me dejen una jeringuilla dentro ¿Dentro? Y que luego me tuvieran que volver a abrir Y sacármela Vale O sea, media cara paralizada Las cejas hacia arriba Flipándola mucho todo el rato Y una negligencia guay Vale, y una negligencia guay Ahora que ha dicho de sacar cosas de dentro Vale Hace tiempo Salía una tipax Se sacaba Pero no sé cuántos metros De pañuelos atados por el coño Es verdad Y empezaba a estirar Acrobata vaginal Acrobata vaginal Se llamaba Sí, sí, sí Una corbata vaginal Se llamaría ella Bueno Que la gente se meta en Google Y busque lo que quiera Porque nos tenemos que ir ya Y que se meta pañuelos Adiós